Música Bueno Anabel, espero que hayas pasado cumpleaños hermoso, a pesar de la distancia está siempre en nuestro corazón. Quisimos mandarte este regalito para alegrarte un poquito y bueno, a pesar de la distancia, como te dije, estás en nuestro corazón siempre. Un feliz cumpleaños, desde acá, un abrazo enorme, de gozo y bueno, ya festejaremos todos los cumpleaños juntos, por muchos más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Anabel, un beso grande, que la termine, feliz cumpleaños y que la pases hermoso. ¡Chau! Quería decirte, bueno, mandarte un feliz cumpleaños, que a pesar de la distancia y del tiempo, y que por cierto hace mucho tiempo que no nos vemos, siempre estás presente en nuestros corazones. Y bueno, en esta época de pandemia que nos toca vivir a todos, los afectos se hacen más presentes cuando no los tenemos cerca. Bueno, quería desearte lo mejor, en mis 50 años, bienvenida al club, y te mando un beso enorme y que lo cumplas muy feliz, no solo en mi nombre, sino en nombre de toda la promo 87. Anabel, te deseo un hermoso cumple, que lo pases re lindo junto a tu familia, y esperamos poder compartir pronto una jornada completa de risas y charlas junto a la promoción 87. Y ya te digo, cumplir 50 años es muchísimo, porque es medio siglo y empieza lo mejor de la vida, te lo digo por experiencia. Así que lo pases hermoso y nos podamos ver pronto. Un beso enorme. Bueno, Anabel, te deseo un hermoso y nos podamos ver pronto. ¿Cómo andás? Feliz cumpleaños ante todo. Tengo que decir unas palabras, pero bueno, yo no soy muy buena para hablar. Se habrán dado cuenta en el video que no soy muy buena actriz, pero nada, desearte que pases un feliz cumpleaños. Una lástima que te agarró en cuarentena, que no se puede festejar. Pero si Dios quiere, esto va a pasar y calculo nos vendrás a visitar, aunque sea en verano. Y vamos a festejar todos juntos. Hace mucho que no te veo, pero tengo muy lindos recuerdos tuyos de la adolescencia en tu casa, con tu mamá, tu papá, que también los quiero mucho. Y a vos te quiero mucho también. Así que espero que lo pases lindo, con tu familia, con los que puedas. Y ya nos juntaremos todos a festejar. Besito. Espero que tengas un muy feliz cumpleaños. Va a ser un cumpleaños distinto, porque va a ser todo encerrado. Ya lo veo porque está todo cortado, pero... Mirá, en los planes nos fallaron, era la idea estar allá, pero bueno, no es posible por esta cuarentena. Espero que lo pases muy bien y que tengas un muy feliz cumpleaños a pesar de estar todo en esta cuarentena. Pero que lo pases muy lindo y te mando un beso y un abrazo a la distancia. Y te quiero mucho, querida compañera. Espero que lo pases muy bien. Un beso. Un beso. ¡Buen día! ¿Cómo te va? Me avisaron de tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Anabel! Me parece que como estoy vestida no me vas a conocer, pero... ¡Mirá! ¡Soy Irene! ¿Qué tal? Bueno, besitos. ¡Feliz cumpleaños! Tengo muy buenos recuerdos de todo el grupo. ¡Chau, chau! Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Anita, que los cumpla feliz. Bueno, te mando un beso grande. Te deseo lo mejor. Un besote para tu familia, que lo pases muy bien. Te quiero mucho y nada. ¡Feliz cumpleaños de corazón! ¡Chau! Hola, Rusa. Bueno, quiero saludarte por tu cumpleaños. Espero que la pase lindo. Que estés bien junto a tu familia. Quiero mandarte un abrazo grande desde acá. Ojalá el próximo podamos festejarlo junto con los chicos. Y bueno, que eso es todo. Un beso grande, un abrazo. Saludos por ahí. ¡Ana! ¡Feliz cumpleaños! Escuchame. Mirá. Mirá qué hora es. A las corridas ando cocinando. Fue un desastre. Vos calculo que las milencias en los restaurantes salgarías mejor que esta. Che, bueno, no ves que la pase lindo. ¡Feliz de 50! Y ya nos vamos a juntar en tu restaurante. Y espero que me des mejor mirá en saqueta. Te quiero mucho. ¡Nos estamos viendo! Bueno, Ana, espero que esta pequeña historia de cada uno de nosotros que hemos querido darte te llene un poquito el alma, que te saques sonrisas. Y bueno, es con todo el cariño que nos tuvimos armando. Te deseo de corazón que pases un lindo feliz cumpleaños junto a tu esposo, a tus hijos. Te quiero mucho. Y bueno, Dios dirá cuándo estaremos juntos para compartir. Que bueno, nosotros realmente es un grupo hermoso el que tenemos, que siempre nos estamos dando una alegría a través de los mensajes, de las bromas, de los videítos. Así que bueno, yo creo que nosotros siempre hemos estado unidos y ojalá sigamos así por mucho tiempo más. Así que de corazón, un muy feliz cumpleaños y bueno, que se te cumplan todos los anhelos de tu corazón y que seas muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Amigas! ¡Llegaste a los 50! Sabes que te quiero mucho, que lo pases re lindo. Estoy con mis animales por supuesto. Y ya nos ren careermos y haremos una gran puesta para todos. Sabes que su programa 87 te quiere y te espera. Y acá volvimos. Ah, sí, a toda locura. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que era el día de especial, de alguien muy especial. De alguien que aparte de ser una parte muy enorme de mi corazón, de la infancia, que marcó tantos momentos, hermana de la vida y del alma, ah, sí, uh, uh, bueno, te digo, que me puse así. Y vos dirás, qué loca, ¿sabés lo que me recordó mi querida Ana? Cuando allá en los 14 años decidimos hacernos nuestro propio traje de payaso y salimos a festejar cumpleaños, ¿te acuerdas? Sí, tal y cual, loco mía, éramos esas nosotras. Y de entre tantas anécdotas hermosas, hermosas, que hemos hecho y de las locuras que hemos compartido con el tri tri, haciéndolo enojar, con mamá apostiza, me acuerdo la noche que nos escapamos en el centro del viejo, ¿te acuerdas? Que salíamos a los santos pedos, no, fue una de las tantas y maravillosas locuras porque mirá que fueron millones, ¿eh? Y bueno, recordarla me provocaba muchísimo placer. Cuando me invitaron a hacer esto, bueno, ni te digo, como payaso no me voy a emocionar ahora ya. Te voy a decir esto simplemente, una edad que marca todo, a mitad del camino de todo, pero que así, desde lejos, como siempre nos llevó la vida, desde lejos, desde tus 15 marcados, de tu casamiento que sin querer también estuve, este abanico así enorme, enorme, de cosas lindas y bendiciones que te siguen acompañando, abrazando fuerte y no te suelten. Así que desde acá, desde el sur de Santa Fe, Guido Rey, te digo esto. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más. Mil sueños más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor, lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan, jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, si mucho más, viví a mi modo. Todo, esa fui yo, que arremetí, hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo jodé. Por éste viví, siempre viví, siempre viví, a mi manera. Amé, también sufrí y compartí, caminos largos perdí. Es momento de brindar, de disfrutar por todo lo que pasó y de planificar todo lo que viene. Estás rodeada de gente muy querida. Es por eso que hoy queremos levantar la copa junto a vos, estrecharte un beso y un abrazo y decirte ¡Feliz Cumple! Porque viví, siempre viví, siempre viví, a mi manera. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina